Música, mezclas y creatividad de Jaime DJ Dios nos bendiga el día en que nos conocimos La gloria es mi adoración Nuestro cariño es bello Como tus lindos ojos Me perteneces Mi adoración Y en la distancia Que nos separa Oh, al cielo mío Vuelvas a mí Nunca me dejes solo Y si me quieres Ahora y siempre Mi adoración Ahora y siempre Mi adoración Jaime DJ Música 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 Y seré feliz Te has alejado de mí Y ha empezado mi sufrir Quizás me quieras olvidar Y tienes que partir Yo siempre he de recordar Aquellos días que pasé Cuando la mano te tomé Y con miedo debes ser Donde hay tiempo de hablar Vas a dejarme Yo sé bien que es inútil suplicar Pero al ver que ya no puedo detenerte Me refugio en este tiempo de llorar Me enamoré de ti Como un tonto Tonto Y mi pensamiento siempre estaba en ti Te entregué mi corazón Ahora lo rompe Porque creo que te aburriste de mí Hoy es tiempo de llorar Vas a dejarme Yo sé bien que es inútil suplicar Pero al ver que ya no puedo detenerte Me refugio en este tiempo de llorar Jaime DJ Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplí Es este el regalo Es este el regalo Que me pediste tú Una flor tan rojiza Como tus labios Y un perfume de lila Como el de aquella vez Yo sé que estás sola Y me quieres a mí Yo también he llorado Yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches No tan solo amor Por estar a tu lado Y pedirte perdón No, no creas tú Que en mi promesa olvidé Por eso estoy junto a ti Otra vez Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplí Es este el regalo Que me pediste tú Una flor tan rojiza Como tus labios Y un perfume de lila Como el de aquella vez Y un perfume de lila Como el de aquella vez Y un perfume de lila Como el de aquella vez Y un perfume de lila Como el de aquella vez Y un perfume de lila Y un perfume de lila